¡Kai Factory! ¿Cómo tardas tanto en traer un nuevo capítulo del Leverkusen de Xavi Alonso? Que hay mucha gente subida a la Xavineta, por favor. Vamos con el quinto capítulo ya de este Leverkusen. Y ojo porque en el día de hoy tenemos novedades importantes. Dejamos la duda en el anterior capítulo sobre una oferta que nos llegó gorda, muy gorda, por Florian Wirth. Aquí la tenemos, Florian Wirth, oferta del Ajax, 106 millones, que ya sé qué vamos a hacer con esta oferta. Lógicamente la vamos a rechazar, amigos, no se puede ir, no se puede ir de ninguna de las maneras. Florian Wirth es uno de los pilares fundamentales de este Bayern Leverkusen. Un Bayern Leverkusen que va bastante bien, estamos en cuartos de la déficit y poco a lo entramos en el mes de febrero. Y amigos, sin más dilación, vamos a por el primer partido porque no va a haber ningún fichaje en esta ventana de invierno. Va a ser muy complicado, a no ser que tengamos alguna salida última hora, va a ser muy complicado. Antes de nada, vamos al partido para eliminar al Bayern de la déficit y pocal. O sea, es una final para comenzar el episodio. Vamos a ir hoy, sí, vamos a ir con esto. Voy a meter a Kovacic, va a jugar hincapié. Vamos a meter a Frimpón, que Frimpón ya tiene 85 de media, poco se habla. Vamos con todo, ¿vale, tíos? Vamos con esta alineación para, insisto, intentar eliminar a un Bayern que va con línea de 3 a una final para arrancar el capítulo con esta Leverkusen en el Allianz Arena. Sí, en un estadio que es muy complicado, donde cuesta mucho ganar, donde tenemos que dejarnos la vida para estar en semifinales de la déficit y pocal. Deciros que ahora mismo este Leverkusen va líder de la Bundesliga. Estamos en un nivel bastante, bastante bueno, la verdad, no nos vamos a engañar. Vamos a por el partido. Qué bueno es Frimpón, tío, de verdad. O sea, es que es una barbaridad lo bueno que es. Cuidado que se quiere venir al ataque, no lo tiene claro. Se tiene que frenar, va a combinar con Leao. Leao le han hecho falta, Arby, por favor. Bueno, amigos, pues gol del Bayern, gol de Mané. Tenemos que calentar un poquito más, ¿eh? No me gusta el inicio del partido. Qué bien, Florian Malone para San Massimán. Cuidado que puede ser buena, la está esperando Rafael. ¡San Massimán! Madre mía, San Massimán, tío. ¿Cómo? ¿Cómo tardas tanto en finalizar, capullo? ¡Vamos, Moussa puede ser buena, de Abí! ¡De Abí! ¡De Abí! ¡Fácil! ¡Gol! ¡Qué finalización de crack, amigos y amigas! ¡Qué finalización de Super Serie, Moussa de Abí, para hacer el 1-1 en el Alianz Arena! ¡Nos metemos de nuevo en el partido! Porque este Leverkusen, si algo tiene, es que por mucho que le metan uno, que le metan dos, siempre va a insistir. Moussa de Abí, 1-1. ¡Let's go! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! No lo había... Bueno, lo de Frimpón, chavales, es una cosa loca, ¿eh? Lo de Frimpón es una cosa loca. En cuanto a fichajes, lo he dicho antes. Entonces, dudo mucho que pueda venir alguien, ¿vale, tíos? Tenemos 3 millones. Sí que sé que se nos fue Jason O'Doy. He mirado cesiones, pero lo veo muy complicado que pueda venir alguien al equipo, la verdad. ¡Florian inventa balón para Leo! ¡Cuidado que puede estar aquí, Rafael, Rafael, Rafael! ¡No, David! Eres muy bobo, David, tío. A veces eres muy bobo, David. Tenías que finalizar fácil, tío. ¡San Máxima! ¡No, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Defendemos con todo, defendemos con todo, defendemos con todo, chicos. ¡Bien, Radeki, mi portero! ¡Chaval, grande! ¡Un puto mané de mierda, tío! ¡Me está jodiendo, tío! ¡Me está jodiendo el partido, macho, de verdad! ¡Me vale, me vale, me vale, me vale, Moussa, me vale, Moussa, me vale! Me creía que era fuera de juego tú. ¡Moussa, David, dos, volvemos a empatar el partido en el eliminatorio! Y se ha quedado bugadísimo. No sé qué coño ha pasado, amigos. ¡Hombre, no, Mane! Mane, eres un hijo... Mane, eres un hijo de la grandísima, pero hijo de la grandísima gordo, tío. Voy a meter a la USEC un ratito, ¿vale? El área salina empieza a apretar. Cuidado, balón para Joshua Kimmich. La tiene el héroe Zane. Cuidado, se quiere meter... ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad, Moussa, David! ¡Madre mía lo que acaba de inventar! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es buena! ¡Sí, Flore, sí! ¡Sí, Flore, sí! ¡Pum! ¡Concha de la lora, Florian! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Ay, qué bueno he leado! ¡Ay, Dios mío de mi vida lo que estamos perdonando, chavales! Me estoy negando. ¡Es alucinante la vez de Bayern Leverkusen! ¡Otra vez en el último minuto! ¡Florian Wir del Bayern ya sin energías! ¡Nos cargamos al más poderoso de Alemania! ¡También en la defi Bifocal lo hemos repetido via bisofrena! ¡En corto para Moisés! ¡Florian! Y cómo no, Rafael Leao, nuestro niño maravilla. El hombre insignia de este Leverkusen de Xavi Alonso. ¡Se la lía a mano el Neuer! ¡Para hacer el tercero! ¡Chao, Bayern, chao! ¡Chao, chao, Bayern, chao! Y amigos, ya tengo al fichaje confirmado para este Bayern Leverkusen. No puedo hacer otra cosa que traer a un agente libre. Y hablo de Akram Afif. Jugador catarí. Jugador que puede venir a aportar a la plantilla. Ya que se ha ido Hasso no doy. Y es que no hay otra opción, tíos. Es que es un chaval que es top. Tiene un salario bastante bajo, la verdad. O sea, nos puede dar de sobra para darle. Y ahí está Afif. Nuevo fichaje de este Bayern Leverkusen. Ahí está. Es el fichaje de invierno. El único que podía venir a la plantilla. Bueno, Virgil van Dijk se va al Paris Saint-Germain por 90 millones. Pero, pero, pero ¿esto qué es? ¿Qué pasa en el mercado? ¡Hazzo no doy! Se va al Leicester. O sea, Hazzo no doy. Se había ido de aquí para irse al Leicester. ¡Qué tontería, no, Hazzo! A ver, quizás en el Leicester juega más. Quizás también. Y nos había llegado otro ofertón por Florian Weir del Milan. Tíos, que Florian Weir no se vende, que no. Bueno, volvemos ahora a la Bundesliga. Ya dije que voy a avanzar más rápido que nunca en esta Bundesliga. Porque vamos muy bien. Oferta por Ta, que no nos interesa. Y ha acabado el mercado. Vamos primeros 48-46 con el Leicester. Partido contra el Stuttgart fuera de casa. Es un partido vital. Un partido donde también vamos a rotar. Porque hay jugadores muy cansados. Hoy va a jugar Gendoussi en esta posición del centro del campo. Ojo que va a debutar Afif. Vamos a seguir con las rotaciones. Va a jugar Baker. Y va a jugar aquí Ta, acompañado de Dodeco Sonu. Para intentar ganar al Stuttgart, amigos. Partido difícil, partido complicado. Ah, tío. No me lo creo. Otra final para este Bayern Leverkusen. Jugamos en el Estadio de Lausburgo. Jugamos en busca de seguir líderes de esta Bundesliga en el WK Arena. Nuevo estadio que probamos. A mucha gente le gusta ver estadios nuevos. No, chavales. Pues aquí tenéis. Nuevo estadio. Con este Bayern Leverkusen. Partido vital, insisto, también. Es que ahora mismo todos los partidos que nos vienen son vitales. San Massimo. Estos bugs no me gustan nada, tío. Estos bugs de momentos destacados no me gustan nada, eh. Os lo digo. Bueno, pues... Será el primero de San Massimo. Como falle el penalti me voy a enfadar mucho. Tabsoba. Ahora sí, amigos. Golito de Tabsoba. Le han quitado un golito a San Massimo. No sé por qué. Bueno, sí. Por el boot del FIFA. Pero hacemos el 0-1 en el WK Arena. Tenía que reventarlo y lo he hecho. Ya está. Expúlsalo. Expúlsalo si quieres. Me lo has pulsado, ¿no? No me lo has pulsado. Creo que no. Estamos cagándola mucho, tío, en esta Bundesliga, amigos. Se ha acojonado el gol de falta que nos acaban de meter, eh. O sea... Madre de Dios. Bueno, pues nada. Otro empate. No podemos, eh. De momento la Bundesliga nos está costando mucho en el episodio de hoy. Y vamos líderes bien, de sobra. Pero nada, tío. Hoy estamos flojos. Quizás el partido del Bayern nosotros tocando un poquito los planes. ¿Y qué pasa? Que el LASIK va a ganar. Va a ganar y nos puede adelantar ahora mismo. Se pone la Bundesliga muy calentita, tío. Llega la Champions al Bayern, amigos. Octavo de final contra el Interna Milan con Radekis. Frimpón, Tabsoba, Kozono, Incapié, Caicedo, Diaby, Kovacic. Florian Will, San Massiman. Y arriba, Rafael Leao. Poco que comentar. Es un partido para disfrutar. Para que os pongáis con las palomitas. Para que saquéis un refresco. Eso sí, nada de alcohol. Por favor, os lo pido, eh. Gente saludable. Quiero aquí en el canal. Bueno, venga, va. Si te quieres echar un cubatita no pasa nada. Pero uno solo, eh. Por favor, uno solo más, no. Que si no te citas viendo este Bayern Loverkusen. Llegamos a los octavos de la Champions. Después de haber hecho una primera fase bastante buena. Aunque quedamos segundos. Pero llega el momento de la verdad. El Bayern Arena lo sabe. Está a reventar el estadio. No cabe ni un alma, insisto. Ni un alma para este Bayern Loverkusen. Inter de Milán, amigos y amigas. Va a sonar el himno de la Champions en breves. Y en el momento suena el himno. Se paraliza todo. Este Loverkusen quiere hacer historia también en Europa. Vuelve la Champions, vuelve la Champions, amigos. Vamos con todo. Que es una final para nosotros. Para llevar un buen resultado a Italia. Donde se va a decidir la eliminatoria. Bien hincapié en la recuperación. Recupera. Ah, va a presionar arriba el Inter. Me parece bien. Cuidado. Si presionan arriba, no podemos tener cagadas, eh. Tenemos que estar atentos. Que ellos son muy peligrosos. Fuera el juego. Fuera el juego, Barbie. Fuera el juego, Barbie. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y qué más? Y mañana te despierta. Balón para Leao. La tiene a Florian Weir. Se mete. ¡Moisés! ¡Oh, qué parada! Está el partido muy igualado, eh. Yo sabía que iba a estar muy igualado. La va a poner Florian Weir. Templadita la pone... Dime que sí. Dime que sí. Pero en el baile arena. Qué bonito. Qué bonito es cuando se junta Florian Weir con los demás. Es que es un genio incomprendido este deporte. Ya está. Es el genio. Hostia puto, tío. En un momento nos la han liado, macho. ¡Segundo Florian Weir con Rafael Leao para el segundo! Todos en casa. Todos en casa. Con la celebración particular de nuestro killer. Por favor, Florian. Vas a dejar de sacarte el rabo por el... Vaya arena, tío. Que no son horas, coño. Es que no son horas de hacer esto. Florian, tío. Me quedo sin voz. Florian Weir. Me quedo sin voz, tío. No, juega lo que quiere, Florian Weir. Ay, Dios mío de mi vida. Si llegas a meter eso, Florian. Si llegas a meter eso, probablemente me pongo aquí a hacer volteretas desnudo. Otra de Florian y otro para Dondo Nana. Mira cómo presiona Mateo Kovacic. Mateo. Mateo. ¡Mateo! Qué guerrero, joder. Es que por eso fichamos a Mateo Kovacic. No, Florian, tú sigue bailando. Sigue bailando, ¿qué qué, Florian? Claro. Haz lo que te apetezca. La tiene el tío de nuevo. Los está volviendo locos. No hay manera de quitar el balón. Pero lo que está haciendo este tío, ¿qué es? Ay, me la fumé mucho, me la fumé mucho. Qué bien. Viene Frimpón. Cuidado que puede ser buena. Arranca. Arranca Jeremy. Arranca Frimpón. Arranca Frimpón. ¡Atrás! ¡Florian! Es el elegido de este Bayern Leverkusen, amigos y amigas. Florian Wirth hace el tercero. Está Leverkusen, va en serio. Va muy en serio en Europa. Qué carrero de Jeremy Frimpón. Día, vi casi se mete en el recorrido. Y Florian Wirth, latigazo con el exterior. Es que, de verdad, ¿cómo podemos llamar a Wirth? De verdad, decime un mote. La gente comentario, decime un mote para este tío. Dásela, dásela al 10. Dásela al 10. Que se ponga a jugar otra vez. Otro recorte. Se quiere meter. Bueno, final del partido en el Bayern, amigos. Una victoria muy importante. Nos llevamos un colzón de dos goles para el partido de vuelta en Milán, en San Siro. Que, bueno, va a ser vital. Muy vital para intentar, pues eso, pasar la eliminatoria y estar en cuartos de final. Como veis, vamos segundos ahora mismo porque el Leipzig nos ha pasado. Y ahora tenemos otra final contra el Borussia Dortmund en el Bayern Arena. Esto es un no parar, macho. Wirth está cansado, con lo que tiene que jugar sí o sigue Dousy. San Massimal está cansado, tiene que jugar a Fiv. Hay que hacer rotaciones. Voy a meter a Ali incluso, ¿vale? Tampoco es que vaya muy bien el Dortmund, pero hay que rotar, chavales. No queda otra. Vamos a ir con esto. Eso sí, Diaby se queda en el 11. Pues es otra final. Ya lo sabéis. Ahora mismo tenemos que ganar y esperar que el Leipzig pinche. Porque vamos, segundos. Nos hemos dejado cuatro puntos muy tontos en este comienzo de episodio. Y hoy, pues hay rotaciones contra el Dortmund de Jude Balingam para intentar conseguir la victoria y seguir, pues, en la parte alta de la clasificación. Cosas en el partido. Ali para Fiv. Cuidado, Fiv. Cuidado, Fiv. ¡No! Esto es un cachondeo, tío. Buen balón de Calliceto para Fiv, que está siendo hoy la estrella en este partidazo en el Vallarena. Cuidado que se mete a Fiv. En velocidad se lo come. Lo vuelve loco. Atrás. Ali. Gendousi. ¿Qué habéis hecho? No lo puedo creer, tío. ¡Vamos! ¡Qué centro de a Fiv! El fichaje invernal. Para que Rafael Leado haga el primero en el Vallarena. ¡Qué barbaridad de centro, amigos y amigas! Y ha pasado poco más. Final del partido. Leverkusen 1-2. Por Muncero, seguimos vivos. Partido en el Europark Stadium contra el Friburgo. Vamos con esto. Pocas rotaciones hoy. Juega Leado, que vuelve al 11-0. 2-2. Covas y Tabsova. Bien. Let's go. Y el partido que no mete Leado. Y mira que está siendo uno de los máximos goleadores del equipo. Ahora vamos a hacer un repaso a cómo va el tema de máximos goleadores. Porque estamos ya casi en el mes de marzo, amigos y amigas. Se dice pronto lo que estamos avanzando con este Bayern Leverkusen. Rápidamente, vamos a hacer un repaso aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Máximo goleador de la Premier. Tenemos a Werner con 16 goles. Que está siendo el líder ahora mismo. Del Leverkusen tenemos a Florian Wirth. Que es el máximo goleador con 7. O sea, con 7, no. Con 12 goles. Y Leado con 10. Para que veáis que de momento en la parte de arriba no tenemos a nadie. Florian Wirth es el máximo goleador. Me sorprende muchísimo eso. Pero muchísimo. Después está Diaby. Estaragos también, imagino. San Massimán y demás. En asistencia, Florian Wirth está dominando 100%. Porteliers y Matías también Leverkusen. Y así están las cosas de momento. ¿Qué pasa? Que Timo Werner da un miedo que te cagas. Y ahora mismo, pues vamos, líderes amigos. Porque ha pinchado el Leipzig. Así que maravilloso. Volvemos a casa. Volvemos al Bayern Arena. Partir ahora contra el Saab que a 0-4. Y es que no hace falta que diga que es un partido vital. O sea, ahora hemos vuelto a recuperar la primera posición. El Bayern va a tercero. Dios, hay que ganar. Hay que ganar para que el Leipzig pueda pinchar. Que después nos vamos a enfrentar a ellos. Es una final anticipada contra este Salga. Y que siempre es un equipo trampa. Y te la puede liar en cualquier momento. Fijaos las gradas del Bayern Arena. Soy vosotros desde casa animando este Bayern Leverkusen. Un Bayern Leverkusen que ilusiona a propios y extraños. Ahí tenemos penaltito, amigos. Cuidado que tenemos penaltito. Y Tapsova ya sabéis que es un chaval que no suele fallar. Mirad a la gente atrás del Bayern Arena. Cómo disfruta. Se ponen de pie. Un niño pequeñito. Se toca el pulgar. Porque sabe que Tapsova no falla ningún penalti, amigos. Le va a pegar el 12. ¡Tap! Soy un puto gafe, tío. De verdad. Lo mío es... Lo mío... Lo mío carece de sentido, tío. Que... No, es increíble, tío. Es increíble. Leo, te lo juro que no voy ni a mirar. ¡Rafael! Venid, venid, venid. Venid con papá. Venid con el rey de Alemania. Venid con el rey del Bayern Arena. Para ganar al Salke, amigos, en otro partido. Que es, bueno, de tensión máxima. Así es que estoy cansado de estos partidos ya, tío. 1-0, victoria. Vamos a acabar el episodio de hoy también líderes. Y es que lo que viene después es un partido por el liderato en el Bayern Arena. La vuelta del partido contra el Leipzig. Le sacamos dos puntos al Leipzig. 8 al Bayern. Hoffenheim y Dortmund están fuera de la pelea. Si ganamos este partido, yo creo que la Bundesliga se pone muy, muy de cara. Porque nos pondríamos a 5 el Leipzig. Y el de Berkusen... Cuidado, ¿eh? Si se pone a 5. ¿Qué pasa? Que próximamente, además de eso, vamos a tener la vuelta en San Siro. Un partidazo, partidazo contra el Bayern de Liga. O sea, se nos vienen tres partidos de absoluta locura que no te puedes perder. Hoy hemos avanzado en el mes de enero y febrero. Hemos visto qué tal en Europa, qué tal en la Bundesliga, qué tal en la de Filippokal. Que, por cierto, tenemos pronto partido contra el Mainz de la Filippokal. Y estamos en semis. O sea, el triplete es posible de momento, amigos. ¿Quién de vosotros sueña con el triplete en este Bayern Leverkusen? Venga, que levante la mano en el chat. Deje su like, se suscriba ahora mismo al canal. Y reviente en los comentarios quién confía en el triplete de este Bayern Leverkusen. Leverkusen. Por aquí dejamos el capítulo de hoy. Estoy muy ilusionado con este proyecto, con esta chabineta con B. Próximamente, final contra el Leipzig. Final contra el Inter. Sigue la Champions, sigue el show. Y amigos, subirte al barco es gratis. Ya lo sabéis, se agradece muchísimo vuestro like, vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!